Ante la cercanía de Elsa, los trabajadores de la refinería de petróleo de Cienfuegos adoptaron varias medidas para evitar un nuevo derrame de hidrocarburos a la bahía, tal como ocurrió con las intensas lluvias de la tormenta subtropical Alberto. Así lo explicó Irenaldo Pérez Caldoso, jefe en función de la entidad a las autoridades del Consejo de Defensa Provincial, quien además comentó que el nivel de desbordamiento de las piscinas de residuales es de 242 milímetros y hoy se encuentran en 90, muy por debajo de los niveles de emergencia. Tenemos barreras colocadas aquí en la parte norte de la piscina para cualquier problema que tengamos. Tenemos el equipo de rebombeo, lo tenemos listo para accionar inmediatamente. Creamos compuertos también en esta piscina, que la otra vez los niveles de agua se introdujeron dentro de esta piscina. Tenemos compuertas para aliviar y evitar que también entre agua ahí. Tenemos puertas, entradas y salidas abiertas ya, con canales hechas y limpias, con todas las rejillas quitadas para vertir el agua completo. Equipo de recolección listo, disponible, barreras listas y disponibles, en el mueble lo tenemos asegurado. Los cargaderos los mantenemos abiertos, habilitados, estamos entregándole combustible a toda la región completa. Vía ferrocarril, vía paila, cargadero, llenadero de cilindros también se mantiene trabajando, se va a mantener hoy, mañana. Las autoridades del Consejo de Defensa de la provincia instaron a continuar con las labores de vigilancia y prevención para evitar daños medioambientales y económicos. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.